Recién hablaba del número mágico 176, pero aquí en Argentina hubo otro, el 74.711 y el afortunado que lo jugó se ganó el gordo de Navidad. Bueno, mucha plata, ¿eh? Muchísima. Y encima compró el entero. Es decir que más plata todavía. Un visionario. A ver. El gordo navideño que se sorteó en las instalaciones de Lotería Nacional mantuvo el suspenso casi hasta último momento, pero finalmente apareció, vendido en la agencia ubicada en Avenida General Mosconi, 2481 Villa Buerredón. Bueno, nosotros nos enteramos cuando llegábamos a casa, le digo a mi marido no guardes el auto que vendimos la grande, vamos para el negocio. Y nos esperaba mucha gente, mucha alegría, teníamos a Papá Noel también acá en la puerta que nos recibió con un abrazo y no sabemos si vendimos el entero o repartido, eso no lo sabemos. ¿Vinieron los vecinos a saludarlo? Vinieron los vecinos, muchos abrazos y besos. Sí, muy lindo. El número vendido fue el 74.711 y el ganador se llevó la impresionante suma de 30 millones de pesos. ¿Cuánto hacía que no salía el 11? Y el 11 salió creo que cuatro veces de las grandes de Nacional. Salió la primera vez en 1893. ¿Siempre en el gordo? Siempre en el gordo, sí, sí, sí. Tiene un billete, cuéntenos. Sí, yo tenía 74.712. Sí, ahí nomás. Pero igual, la satisfacción que ganaron del equipo nuestro ya es suficiente. El 11 es el palito. Le vamos a robar el chiste a Pablo Tiburzi. Y el ganador se lleva... No es uno solo, son 30. Qué afortunado, ¿no? Sí, señor. Un poquito de envidia me da. Nosotros seguimos trabajando. Ya volvemos, pausa. No es uno solo, 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 no ¡Gracias!